En la actividad, el debate se centró en la disyuntiva de las bibliotecas sin cumplir con la ley o brindar acceso a la información, alentando a los autores a editar sus obras con copyleft, que respeta los derechos de autor, pero permite la libre distribución de copias de las obras. ¿Qué es la copyleft? En los países del derecho constitucional se llama derecho de autor, en los países del derecho anglo-sajón se llama copyright. Lo bueno del copyright es que tiene una excepción que se llama fair use, que permite reproducir parcialmente o totalmente una obra en determinadas situaciones sin pagar ni pedir permiso. Pero eso en el derecho continental, el nuestro, el código civil, no existe. Entonces, cuando un investigador nos pide una copia de un artículo, un paper publicado en una revista científica, nosotros se lo damos. Pero es un delito penal lo que acabamos de cometer. Así que, ¿cómo se podría investigar si el investigador no se puede llevar una copia de un trabajo? Por eso nosotros estamos trabajando para que se incluyan en la ley excepciones a favor de las bibliotecas. Porque lo que nosotros pedimos es que la biblioteca pueda hacer esas reproducciones sin pedir permiso y sin pagar. Porque después tenés el problema de las sociedades de gestión colectiva de derechos, en este caso las de derechos reprográficos, que en Argentina se llama CADRA. Por empezar, no está avalada por ninguna ley, porque existen en todo el mundo y realmente tienen que existir, porque no puede estar pidiéndole permiso a todos los autores del mundo. El tema es que nosotros no queremos que se metan con las bibliotecas. ¡Gracias! ¡Gracias!